Es la hora radioactiva, en el portal del web. ¿Ya dónde está el Dylan? ¿Dónde está el Dylan? Yo lo vi a fuera de temprano. Oye, diga. Kimberly, Kimberly. Kimberly, llávate la mano. Ya sí, ya fue, ya fue. Llávate tu hermano, llávate tu hermano. ¿Vos andáis metido vos? Mira, andá, mira, andá drogándose, papi. Yo te voy a decirte una pura cuestión. Vos que te andís juntándote con esos locos pasteros, te vas a agarrarte para traer las manos de la frente de ellos. Andá panchándose, andá ajustando ceniza, papi. ¿Cuánto me costó sacarte de la pasta base? ¿Cuánto me costó? ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa, hermano? Que andáis hace rato con poleras con mona, que andáis colérico. Papi, bueno, guamiga vos, papi. Hermano, no quiero que caigas nuevamente en la franquilidad. ¿Qué pasa, hermano? Si yo no ando nada en esa, ¿para qué? ¿Puede callado, pues? Pero pa' qué te andáis mandando. Tienes que hacer como Jordan Canel. Papi, no le hagas a escuchar esto, papi. ¿Y pa' qué estamos con...? Papi, quiero decir una cosa. Espérate que tengo un... Traesarte un palillo poco, sacan pedazos de carne aquí. Papi, te quiero decir... Disculpenme, hermano. ¿Vais a dejarme hablar o no? Déjalo hablar, por loco. Papi. Quiero mandar un saludo a todas esas delincuentes. Van a quedar prisioneros en mi corazón. ¿Para qué, po'? ¿Para qué, po'? ¿Para qué, po'? El restiliano, el ojito piscino. El ojito piscino. Me lo ha visto bien ahí con mi mami. Pero bueno, ¿te gustan las prensas? No pasa nada, hermano. Papi, yo quiero decir una cosa. ¿Sabes qué, mi hermano? ¿Y se corta el canela? ¿Vos está ahí ordenando? Puta madre. ¿Y se corta el canela? No me caigís, po' Ponte los pantalones para reír. Que andáis como orzando la raja. Cuidad cuenta. Mi hermana tiene la caja como al agua. ¿Para qué te digo una cosa? La Kimberly anda cacada de sueños, ¿tú? Anda entera, no. ¿Se embarazó y se cagó de sueños? Lo que pasa es que mi hermano y la Kimberly se andan mandándose, se andan piteándose y se está tomándose unos mata-shanchos. Hermano, ¿qué está pasando? Kimberly, papi, muéstame los hijos, muéstame los hijos a él. No, si va a sacopete no anda. No, si son unos mata-shanchos. ¿Quién tiene bola de beba? Unos mata-shanchos, unos clonas grandes. Estoy a mandar esto un remedio, estoy a mandarte. Papi, hay que mandarla al sur. No, papi, se está pasando a los medios Netflix, papi. ¡Y Walter S. Putin! No te vas a poder sacarte la guagua, anda, tías a la guagua, tí. ¡No, tías a la guagua! Mándela al sur, papi, mándela al sur. Vaya te va a mandarte para que andéis tantas fiestas de... Puede ir a hablar si querís, oye. No tengo orígena. Si estás cagado, güey. Tensera cagada, güey. ¡Cagado! Oye, lobo, oye. Caguá. Oye, ya, vamos a calmarnos. Oye, vamos a calmarnos. No, no, güey. Con la Kimberly ya lo decidimos nosotros, el grupo de reggaetón que armamos. Ya lo tenemos listo, el primer hit. Que se llama, te voy a colgarte. Sí, llama nomás Kimberly. Sí, vamos a llamar así. Vamos a llamar así, ¿sabes por qué? Porque no tenemos nombres ya nosotros puestos. Pues, papi, se está pasando a los medios Netflix. Yo soy tu, yo me llamo Steven, yo voy a ser Steven. Él va a ser el Spacey y vos vas a ser el Ociel. El Ociel, voy, como Steven, Spacey y yo seré él. Me gusta, papi. ¿Está o no? ¿Está bueno o no? Yo quiero que mi hermano... ¡Así está malo, así está malo! Que se llame el Ojito de Piscina. ¿Qué vales, papi? ¿Vaya a echarle más consa? No me chis la consa, boludo. Acá está Dilar. Acá está Dilar. El Ojito de Piscina. ¿Qué de baño, papi? Entonces le saco los cielos y vas a ir al Dilan el Ojito de Piscina. El Ojito de Piscina. Dilan, Ojito de Piscina. Ojito de Piscina, papi. ¿Quién ha salido ojos verdes? Ah, Dilar, que yo los tengo ahí un morado. El Tiena Celeste, papi. El Dilan, el Ojito de Piscina. ¿Qué soy? Calmao. Calmao, que hablar con un fotógrafo profesional para que no saquen las fotos. ¿Qué es suya? ¿Qué es suya? Se despertó la boca. Oye, voy a calmarte, voy a calmarte. Deja de ponerte. Voy a calmarte. Vale, coala ya, hermano. Vale, coala. Es de la angustia, pues, hermano. Calmao, te voy a sacarle una foto. Igual que la foto de Piscina y Andelto. Papi, papi, oye, Dilan. Era Jito de Piscina. Papi, papi, ¿pa' qué? No te andís prostituyendo con el oso así que anda usando las redes sociales para agarrar mina, loco. No baja nada, papi. No baja nada, Ipe. Bueno, qué guapo, contesta. No, no. No contestan estos locos, estos locos, estos potitos parados. Póndale, los chicos, oye. Andale, los chicos, oye. Andale, los chicos, oye. Oye, oye, Dilan, oye. ¿Qué pasa, papi? Son puros potitos parados, son puros locos ahí, bien vestidos, camisados. Puros roles, puros roles. Manda estos ochos al sur para que se mejore, papi, ya. Corta el lazo. No, y no cuidáis la guapa y la empezáis a negar. No, y me tenéis la casa como la hueva. Está entera marea, hermano. Estoy estimulado. Salud. Salud, buenas tardes, caballero. ¿Cómo está? Hablo con el fotógrafo, ¿cierto? Profesional. Con el Rodolfo. Rodolfo, mire, mi nombre es Steven Olave. Buenas tardes, caballero. Mire, usted a mí no me conoce, pero yo sé que usted saca fotografías profesional, ¿me entiende? Entonces, estábamos nosotros aquí requiriendo para un servicio de fotos. ¿De qué cosa? ¿Perdón? ¿De qué cosa? Mire, le explico. Lo que pasa es que nosotros estamos acá con mis dos hijos, nosotros tenemos un grupo de reggaetón, ¿me entiende? Buenas tardes, buenas tardes. Estamos todos limpios, todos limpios. Estamos trabajando y queríamos sacar una foto para una portada, un disco, ¿me entiende? Eso queríamos hacer nosotros al estilo Wisin, tapizado, todo bien. Hay plata, hay lugas. Queríamos ver si usted puede hacerla, ¿cuánto vale? ¿Tiene una imagen de referencia a las fotos que quiere hacer? Por ejemplo, Chingui. ¿Le doy las localidades? No, ¿quiere una referencia a qué tipo de foto quiere hacer? Artísticas, artísticas. Artísticas. Urbanas, urbanas. Eso es la nada, artístico puede ser cualquier cosa. A ver, para poder valorar, si me necesita tener algo más claro. Discúlpeme, señor, discúlpeme, habla Jordan. Buenas tardes. Usted es Don Rodolfo, ¿cierto? Sí, hola, mucho gusto. Un gusto para mí poder hablar contigo. Las fotos son en estudio o son en... Exterior, exterior. Lo que pasa es que... Perfecto, ya. ¿Don Rodolfo o qué? Me puedes escuchar, nosotros no somos muy entendidos en la tendencia de la explicación, de eso de fotografía y esas cosas. Explícalo a la labia, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros queremos un estilo más o menos urbano, disculpeme por haber metido arte ahí en ese trayecto del que estuvimos hablando, entonces queremos una cosa como urbana, como una... un fondo de... unos trenes... Grisáceos. Trenes que están muertos, que no hay nada, como estación central, ¿me entiende? Disculpe el hablamiento, pero lo que pasa es que nosotros venimos de rehabilitación, ¿me entiende? Estamos luchando para salir de la parte base. ¿Ustedes son especiales? No, señor, mi papá nomás, disculpeme. No, mi papá, aquí los cabros, los cabros... No hay problema, no hay problema, mira. Nosotros tenemos un riesgo social, pero ahora estamos rehabilitados, salimos para adelante y acá mi hermano es que te puede hablar, el ojito de piscina. Buenas tardes, mi señor, mira, me permite una palabrita, disculpeme. Tenía una foto con fondo blanco y luego aplicando en un fondo de edificio en blanco y negro y una cosa así, ¿te tenés? Usted, usted, el arte, usted, el maestro de esta cosa, ¿para qué hablamos de las cosas? Don Rodolfo, Don Rodolfo. Bueno, ¿y qué pasa con una foto en la cancha? Es para la tapa de un CD, ¿no? Es para la tapa de un singlet. De un vinilo. De un singlet. Perfecto. Le damos todas las manos para estar pendiente. El ideal, el ideal en este tipo de cosas como para uno cachar para donde va el gusto a ustedes es, por ejemplo, poder ver imágenes que a ustedes les hayan gustado de otros cantos. Perfecto. Es que queremos innovar, ¿entiendes? Queremos innovar. Nosotros le pudimos mandar todas las manos, pero una pura consulta, mi caballero, con todo respeto, con todo respeto, con todo respeto a nosotros. Del valor. Padra. No, no, no. No, no. Eso no es problema, don Rodolfo. Compao, mira. Lo único que nosotros quisimos a disco es los fierros, pa. Así. Ahí trabajamos con una utilería que siempre ponen así como una cuestión. En el estudio no pueden estar con nada. Así, pa, unos fierros. Pero los fierros son de mentira, señor. Son todos, están todos malos. Lo decimos nosotros. Lo decimos nosotros son de palo. Con pura hechizo ahí para meter susto, madre. Están recortados, don Rodolfo. Es el estilo que se está llevando ahora a la parte urbana, como se dice. Seguramente, pero sencillamente por seguridad. Pero ¿saben quién? Discúlpenme, discúlpenme, voy a hacer una reunión y se lo hacemos con flores. Así como que no vamos. Don Rodolfo, ¿qué pasa uno de nuevo? ¿Qué vas a ir mostrando las carnes? ¿Sabes qué? A los dos no le puedo escuchar a nadie. Don Rodolfo, acá al lado de la Dilan, elegiste piscina, que ese va a ser mi nombre. Entonces, ¿qué pasaría con uno en pelota, así como en ropa asignada, Rodolfo? Artístico. ¿Eso es como artístico, como el caballero que sacó acá, o no? La verdad me parece correcto con la tendencia. Pero es que es la tendencia. Sí, pero Rodolfo, la chucha. ¿Sabes? Rosturista con la olada y va. Prefiero pasar para ese tipo de fotos, te lo digo. Hermano, ¿sabes qué? Hermano. Te estáis tirando. Yo, ¿cómo? Te estáis tirando. Puntil a la Dilan, te estáis tirando. No, hermano. Te da buena idea, n sale eso. Paso de las dos. Te da buena. ¿Cómo la guay de la guay de. Ay, máname que evil. Te da bueno. Tienes tirando. Paui Garnet. No, sí.